Hola que tal amigos del canal aviario los niños Saludos a todos los amigos, todos los suscriptores Empiezo estas imágenes Un poco patéticas Este pichón de cabeza de ciruela Lo que pasa es que no tomé las imágenes porque me asusté tanto que lo desenganché rápido Amigos, estas jaulas nunca me había pasado nada parecido Ese pajarito se metió aquí entre la cantina Y esta pared y metió el pico aquí Miren como tiene el pico y la cabeza llena de sangre Pobre animal Todo pelado Está muy maltrecho el ojo, el pico A ver si se enfoca esto Por el otro lado tiene marcado el balostre de la jaula Pobre Eso fue hoy Porque ahí arriba se le ve Se le trabó el pico entre este y esto aquí Miren la sangre, ahí pueden ver la sangre Eso que está ahí Ok, eso es sangre El pobre animal está Pero fue hoy que se le trabó el pico porque ayer le estaba bien Y ahí tiene marcado todavía encima del El pico, la sangre Y por el otro lado como que se le clavó ahí durísimo No lo podía sacar y él le tanto saca, saca, saca Como que se hizo daño el mismo El otro hermano que está aquí El cabecetrincha este Yo asumo que él estuviera ahí Y haciéndole cositas malas también Quítate Qué lástima le da Pobre Tomó un poquito de agua como pudieron ver Pero seguro que está Muy, muy avalorido Quítate el vermelio, viejo Quítate el vermelio O vieja Porque esta, esta, esta rojita Esta red, eh, hembra Pobre animalito Mira esa cara Parece un boxeador Que acaba de boxear Qué mal, qué mal Estos son los accidentes que pasan Nunca me había pasado esto con un ave Que se le trabara así el pico Como este locario Espero que se recupere Debe tener mucho dolor de cabeza Allá en el pico Tiene hasta ese ojo hinchado ahí Que parece, como les digo, un boxeador Mira esto como se ve en el medio Y el otro No es contigo Pobre Espero que se recupere Pobre animalito Lo voy a tener que poner solo Para que este no lo moleste más Voy a poner junto con esta Porque esta, esta terribleita Jugando muy terrible Y la tengo aquí con Aquí solo, apartada Y aquel lo voy a poner solito Pobre animalito Se hizo daño Bastante, bastante daño Se hizo Bueno Con esta triste imagen Los dejo Vamos a ver si se recupera Un saludo a todos los amigos Una lástima hacer un video tan Terrible Pero si Se maltrató el mismo la cara ahí Este es un macho Un macho de cabeza de ciruela Me vino a tomar un poquito de agua Para comer Le debe doler muchísimo el pico La cabecita le debe doler Pobre animal Acabé de De parar el video anterior Y ahí está comiendo La cabecita le ha sido un susto nada más Con el trabajo que he pasado con estos animales Por Dios Bueno Que se den pronta recuperación por acá Saludos nuevamente